Somos Primer Plano Televisión, empresa de contenidos y servicios audiovisuales desde 1993. Ofrecemos comunicación audiovisual para profesionales y empresas. Lo que veis a lo largo de este vídeo son trabajos realizados por nosotros en los últimos tiempos. Como podéis comprobar, trabajamos con diversidad de sectores. También realizamos programas para televisión e internet, llave en mano y con producción propia. Vivimos momentos de cambio, cambios que nos exigen ser más competitivos y originales. Buscando nuevas tendencias y adoptando nuevos retos tecnológicos. Aportamos experiencia, entusiasmo y ganas de seguir aprendiendo. Nosotros creemos en el trabajo en red y queremos abarcar nuevos proyectos con diferentes colaboradores. Para avanzar y mejorar juntos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!